Y así queda la silla que se convierte en escalera. Y subimos. Mi nombre es Edinson Gómez, tengo 60 años, trabajo muebles rústicos. Hoy vamos a elaborar una silla que se convierte en escalera. Primer paso, desarmar los pales. Así con estos ganchos yo los desarmo, tablita por tablita. Hay que mirar que el pal esté bien rígido, que no esté muy vidrioso para poder que salgan las tablitas. Porque si no, hay veces llega muy vidrioso y se dañan las tablas. Ahorita voy a sacarle los clavitos para lijar y cortar las tablas para hacer la base de la silla. Antes siempre he empastado, pintado, soy electricista. Entonces cuando no estoy aquí en el taller me voy a hacer por ahí, como dicen cachuelitos. Ayer terminé un trabajito por ahí abajo, voy a hacer un techo y ponerle la energía, la luz, los focos, todo. Ahorita voy a cortar esta tabla, estica, a medida de esta. A cortar esta tabla a la medida de la otra. Parejitas ya. Dos módulos hay que hacer. Y lleva uno, dos, tres, cuatro pisos para que quede la silla escalera bien chévere. Ya vamos a pegar los laterales del primer módulo. Aquí le pongo colita. Ya ahorita sí terminamos los dos laterales. Voy a colocarle lo que es la parte de encima, el asiento. Y procedo a lijar primero antes de armar para que me quede más fácil porque después ya no puedo lijar. Entonces voy a lijar estos dos primeros. Ahora sí estoy colocando lo que es la base, la base del primer módulo. O el sentadero. ¿El sentadero está haciendo el? Sí. Les queda de 42 de ancho. De las tablitas las corté de 38. Sacándole los cuatro centímetros de los laterales. Yo le pongo por aquí, por debajo, le pongo unos refuerzos. Para que al subirse, como queda escalera, al subirse no se vayan a zafar la tabla o algo porque es peligroso. Es un trabajo garantizado. Con garantía. Con garantía. Ahí queda el primer módulo. Queda así. Ya viene el otro diagonal acá abajo, el que viene y voltea allá para que queden, haga esta de silla. Lijarlo, hay que sellarlo, hay que lijarlo bien, echarle sellador, tinte. Si lo voy a dejar natural, lo dejo así, lo lijo y le echo sellador y ya le echo la laca. O quemado también, que muchas veces va quemado. Hay gente que le gusta quemado. Y así queda la silla que se convierte en escalera. Vení aquí. Queda. Y subimos. Ah, le hice los dos módulos. Le coloqué las bisagras. Ella lleva estos refuerzos aquí debajo. Para que al subir no vaya a tener problema de que se caigan las escaleras. Ella va bien reforzada. Ella resiste. Cualquier tipo de peso. Y así queda. A mí me pueden ubicar aquí en el panecillo. Ángel B. Carrion y González Suárez. Mi número de teléfono es 099-778-72. Hago todo tipo de muebles rústicos. Espejos, sillas, camas, maceteros. Y todo lo que es relacionado con el trabajo rústico. Hago la invitación para que cualquier tipo de muebles que quieran en rústicos. Reitero, vivo aquí en el panecillo. Ángel B. Carrion y González Suárez al lado de la urna. Puertas negras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!